Insultar no, pero ya no, no, y además el idioma chileno tiene un montón de dichos que me encanta, es muy rico esa parte del idioma chileno. Por ejemplo, ¿cuál te gusta mucho? Ya sea garabato o frase. No, la típica, la puntita nomás, bien chileno, así como, no, no pasa nada, pasa nada, ya, pero increíble la riqueza, la picardía chilena es linda, si lo tomas al nivel de picardía, es bien, es muy inteligente, tiene muchas relaciones con los animales, tiene mucho, hay un dicho para todo, un dicho para todo, es increíble, tiene una riqueza increíble, y eso me encantaba, entonces antes de entrar a Masterchef empecé a estudiar eso, los dichos chilenos, porque realmente me... Te gustaba mucho. Sí, sí, realmente, más fome que bailar con la hermana. ¿También te gusta eso? Sí, o chuta, más seco que axila de momia. ¿Eso no lo conocías? ¿No lo conocías? No, tengo una, una maleta entera.